hola qué tal amigos amigos soy mister andrew les traigo un nuevo vídeo para el canal les cuento unos graves quebrantos de salud que ha tenido el gato baptista que incluso lo sacaron de una importante producción y bueno que le han dejado graves secuelas en la actualidad para saber más les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado y activan en todas y les llegará un mensaje totalmente gratis cuando suba nuevo contenido es que bueno el para estar en una producción que no quiso nombrar dice que llegó a inyectarse algunas sustancias para mantener un cuerpo musculoso o fornido dice que inició marcando pero que cada vez empezaron a exigirle que agrandar a el cuerpo entonces él empezó a usar sustancias dice que se obsesionó tanto que empezó a usar esteroides prohibidos para verse en varios personajes después también admitiría que en una serie llamada la teacher de inglés donde hizo el personaje de luis fer caicedo fue cuando él estaba en el punto más alto más no cuando inició a inyectarse él dice que bajaba de peso y estaba fino pero también sólido que se veía excelente y que era muy llamativo por esas cosas que desafortunadamente pues esto le causó un crecimiento anormal en la glándula mamaria en los pezones que conocemos y empezaron a arderle porque ya se volvieron exagerados dice incluso que esa condición médica le causaba incomodidad hasta cuando las camisas que usaba le rozaban que llegaba a arderle entonces él dice que dejó esto de lado y decidió abandonar incluso los gimnasios porque se cansó por buscar una vida más tranquila que acepta las arrugas caída del cabello kilos de más y bueno todas esas cosas que llegan con el pasar de los años que ahora prefiere salud que verse bien para los demás aparte de eso hace algunos años a los 19 años grabando una producción sufrió una parálisis facial duró año y medio sin poder hablar y bueno sin poder trabajar y dice que aún tiene secuelas de eso porque cuando está bebiendo licor se le cierra un ojo por lo que las personas se burlan pensando que es broma pero no es que le causó una parálisis facial el estar acalorado y pararse frente a una fuente de aire así que bueno estas son cosas graves que han pasado en la salud del gato por eso lo vemos un poquito diferente las fotografías y alejado pero qué bueno que esté pensando más en su salud que en su físico aunque pues hay personas que llevan las dos cosas al tiempo pero cuando se obsesionan o cuando viven de su imagen pues es muy fácil caer en todas estas trampas qué opinan sobre esto déjenlo en comentarios hablando de ejercicio quería plantearles si ustedes desean los días domingos hacer un plan de ejercicios aquí por el canal para que puedan bajar entre 6 y 4 kilos mensuales si llevan el plan al pie de la letra ojos sin productos ni absolutamente sólo es un plan de ejercicios que subiría aquí al canal déjenme saber en comentarios y si les gusta lo hacemos no olviden suscribirse y nos damos en facebook contenido exclusivo también en telegram como mister andrea pueden ver y descargar los vídeos hasta una próxima oportunidad